Hola, mi nombre es Yvette Gutiérrez y te hablaré de este libro, Confianza Ciega, por John Katzenbach. Este autor es uno de los exponentes más reconocidos y leídos del thriller en el mundo. Dejó su carrera de periodismo para convertirse en un escritor que ha escrito más de 15 libros, entre ellos El Psicoanalista, Hackel Psicoanalista, y este, que es Confianza Ciega. Esta es la historia de una mujer, llamada Sloane, que pronto se gradúa de arquitectura. Sin embargo, su vida cambia de forma radical, de pronto su madre desaparece, dejándole un arma, y por otra parte, un empleador que está interesado en que ella sea quien diseñe y ponga en marcha un memorial en homenaje a seis personas que fueron muy importantes en la vida del mismo empleador. La historia se va desarrollando mientras Sloane, la estudiante, busca información sobre las personas a quienes se le dedicará el memorial. Esta novela pone un énfasis especial en el pasado, en lo que nos contextualiza, y en mayor o menor grado, o termina definiéndonos. La misión de este personaje principal, Sloane, y del empleador, es siempre invitarnos a pensar quiénes somos, quiénes han pasado por nuestra vida, y de qué manera hemos influido en ellos. Solemos olvidar que, por más pequeña que resulte una acción, toda causa tiene un efecto, ya sea negativo o positivo, y éste puede ser enorme y definitivo en la vida de otros. Siempre esperamos lo mejor, pero tenemos que estar preparados para lo peor, dice el mismo autor. Es una novela indicada para los amantes del thriller, para los seguidores del autor, para toda persona que busque una lectura entretenida y con la cual engancharse.